¡Gloria a Dios! 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 Madrena, Madrena, mi Jesús, Madrena Hermanos, amados, guardar en su corazón No vayan a que no, no vayan a sufrir Cuando Cristo está en este momento No vayan a que no, no vayan a sufrir Cuando Cristo regaló en este momento Así de, dando salvos y alabar Dando vueltas me desharé Así, así, te alabaré En tu presencia Dando salvos y alabaré Dando vueltas me desharé Así, así, te alabaré En tu presencia Gloria a Dios Que vive, que vive Cristo vive Cristo vive A su nombre, gloria a Dios Hay poder, hay libertad Hay libertad, hay libertad En Jesús A su nombre, gloria a Dios Y en la lectura Todo se existe un compuesto Porque hay que esperar Del reino de los cielos Y a su nombre Y a su nombre A su nombre, gloria a Dios y Si no te ves a esperar, yo no voy a pasar nada, yo no voy a pasar nada, yo no voy a pasar nada, yo no voy a pasar nada. Gloria a Dios, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y en su nombre Dios, el Cristo no está muerto, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Ahí donde estás, alévele con tus palmas, exáltale a tu Creador Y a su nombre, 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 y a su nombre ¡Gloria, Dios! Lo voy a hacer a ti Voy a seguir tu espacio, más del día que tú vuelvas Voy a seguir tu espacio, más del día que tú vuelvas Yo me alejaré de tu brazo, yo me apartaré de tu camino Yo me alejaré de tu brazo, yo me apartaré de tu camino Yo te seguiré andando, yo te seguiré adorando Yo te seguiré andando, yo te seguiré andando Yo te seguiré andando Yo te seguiré andando Así me voy Gloria a Dios Que vive, que vive, Cristo vive Que vive, Cristo vive Vamos levantando tus manos de arriba al cielo Hay poder, y más poder Vamos a grabar el Señor en esta hora Levantos los manos de grabar el cielo Que es su nombre Que es su nombre Que es su nombre Quien vive, quien vive Que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y más poder, quien vive Que es su nombre Y es su nombre Que es su nombre La sangre de Cristo Que es su nombre Que es su nombre Que es su nombre Aleluya Y voy a seguir tus pasos hasta el día que tú vuelvas Y voy a seguir tus pasos hasta el día que tú vuelvas No me dejaré de tu razón, no me apartaré de tu camino Yo te seguiré adorando y yo te seguiré adorando Yo te seguiré adorando y yo te seguiré adorando Y a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y bailé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!